El día de hoy toda Venezuela se está movilizando para darle un mensaje claro a la Fuerza Armada de Venezuela y es que no podemos permitir que se haga un fraude en contra de la Constitución. Ya ni siquiera la gente no es que no la dejan marchar, es que ni siquiera la dejan reunirse. Esa es la política de la constituyente, esa es la constituyente de Maduro, el miedo, la represión, los asesinatos. Por eso hoy ratificamos nuestro mensaje a la Fuerza Armada de Venezuela de que este pueblo está esperando que cumplan con el artículo 328 de la Constitución y que sepan que la población venezolana, la Unidad Democrática y la Asamblea Nacional sabrán reconocer, respetar y recompensar en el marco de la Constitución a todos aquellos funcionarios civiles y militares que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional. Los funcionarios no pueden estar actuando de la manera como están actuando, violando los derechos humanos. Y el llamado es que recuerde que estos son violaciones graves contra los derechos humanos y que cada uno de ustedes, funcionarios, tienen que responder ante la justicia por cada una de las malas actuaciones y violaciones a los derechos humanos que ustedes están ejerciendo. Nosotros le hacemos un llamado a la Fuerza Armada Nacional. Ustedes están sufriendo la misma crisis que sufrimos los venezolanos. Ningún miembro de la Fuerza Armada Nacional tiene por qué cumplir órdenes que violen la Constitución. Ningún miembro de la Fuerza Armada Nacional tiene por qué permitir que la dictadura se mantenga en el poder. Nosotros no estamos llamando un alzamiento militar, pero sí le estamos exigiendo a la Fuerza Armada Nacional que se pare frente a Maduro y lo ponga en cintura y lo haga cumplir con el Estado de Derecho y con la Constitución. Exigimos que se nos respete. Exigimos que ese soldado se identifique con el venezolano. Ese soldado que está recibiendo órdenes por cúpulas que están absolutamente comprometidas con la corrupción, que entienda que él es el que va a pagar las culpas, que bajen las armas, que las depongan, que se pongan al lado del ciudadano, que recuerde que cuando juraron ante esa bandera, que es la que tenemos que respetar, juraron cumplir con el deber. Y que está claramente explícito en la Constitución, en el artículo 328, que no pueden obedecer a parcialidades políticas algunos. Toda la unidad, todo el pueblo de Venezuela, es un mensaje a las Fuerzas Armadas. Es momento entonces de decidir si son los herederos de Bolívar o son los guardaespaldas de un corrupto, son los guardaespaldas de un ladrón, de un asesino, de estudiante como es Nicolás Maduro. A los uniformados, a quienes hoy nos están reprimiendo, a que se unan del lado de la Constitución, del lado democrático y del lado del pueblo, que si tienen ese uniforme es para defender a quienes hoy estamos saliendo a la calle para darle frente a un gobierno que busca seguir hundiendo a nuestro país. Somos la gloriosa juventud sevista, somos los herederos de la lucha humanista.